Es un alabio popular de Guatemala a Guatepeor, pero dentro del contexto quisiera por favor cuáles son los tips para que el desarrollo local endógeno de un país, en este caso Ecuador, se dé de una manera más rápida, más equilibrada, más armoniosa. Su palabra por favor. Para que haya un crecimiento equilibrado, el centro de cualquier política económica tiene que ser el consumidor, no el productor, no el empresario y no el gobierno, porque consumidor somos todos. Todos en algún punto de nuestra vida consumimos algo, un chicle, un plato, papel higiénico, lo que sea. Entonces las políticas económicas más justas son las que benefician al consumidor, la que le dan un precio barato al consumidor, una oferta variada y que permiten que el consumidor decida libremente qué es lo que quiere comprar. Esa es la manera más rápida de tener un crecimiento equilibrado y justo para todos. Lo segundo, empezar a exigir independencia en el organismo judicial para empezar a tener jueces que hagan su trabajo, policías que tengan un sueldo digno y no tengan por qué recibir sobornos y cárceles que realmente reinserten a la persona, a la sociedad como un ente que puede producir en lugar de ser centros criminales donde entra la persona y sale con más mañas de las que entró. Y lo tercero, empezar por uno mismo. Todos a través de nuestras redes sociales, nuestros contactos telefónicos, nuestros contactos de correo electrónico, en promedio podemos llegar a 3.000 personas al día. ¿Qué vamos a comunicar? ¿Qué vamos a compartir? Cuando nosotros empezamos a compartir conocimiento, nos va a empezar a regresar conocimiento. Y esa es la forma más rápida de acabar con el populismo, no hay otra. O empoderamos ciudadanos y cada quien hace ese switch mental o esto no va a cambiar. Muchas gracias.